Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa La posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente, yo chequea su pediente Y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Se volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pese, cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Oye Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Yeah, 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 yeah Yeah, yeah La voz favorita, baby Yeah, güelo, yeah, güelo Mike Towers Dímelo, cero Yes, yeah Yes, yeah Lelo, ya sí Flow music Dynamic record Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Si tú supieras que yo Me la paso mirando tu foto en Insta Tiene un cuerpo cabrón Posando en traje baño Parece de revista Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Que el after party lo formamo' en casa Cuando él te pelea conmigo Es que te calma La ropa te la quitaste desde la entrada Llegaste o te emocionas Luego te vas como si nada Dices que tienes novio Pero no como yo Yo te trato al siu Y te chingona el cabrón A cada foto que sube le hago reaction Y siempre que la subo Escribe indirecto en los captions La nota me da contigo Y pasa en la noche cuando hace frío Pal mundo solo somos amigos Nos aseguramos que nadie sea testigo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Lo que yo su película no se la creo Las piernas te temblequean Si estamos en el besuqueo Después del jangueo El booty te lo capitaneo No pasa de moda siempre que la veo Dejen su apogeo Voy directo sin rodeo Tranquila tú sabes con que me saquen pecho A ninguno se la capeo Con la nota en alta viendo tus fotos en el quiqueo Eh, eh Después del misioneo Llego a tu casa y te dejo al lado del buzón Como el correo Solo tira después del jangueo Recuerda detrás de mí está lo feo Mala mía me amarró el joseo Si no se puede hoy pues luego te veo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Vi tu foto y tuve que darle like Dice que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que es la que hay Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El jebo tuyo no llega a este nivel Tírame cuando tú quieras Pasemos callados nadie tiene que saber La nota me da contigo Un culo como el tuyo no consigo Pa'l mundo solo somos amigos Nos aseguramos de que nadie sea testigo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Lo que yo su película no se la creo Bebé déjate llevar por el Loji Austin baby Lama rising Becky W Jay Willard Ver indicando Austin Indicando Ace Más sorqueroso sentido para baby Con toda la factoría del flow completa It's Flow Factory X The Professor Alcájel Ba JX Valdelante y Missy baby Ay Indicando Bayona J.H. Beats y Gribas Yes we are The Favorites Te voy a mentir mi amor Flow Factory This is the remix Mi amor es tan grande Nadie saca la medida Te busqué en Go Bull Y salió que era mía Los besos que te mando baby No la atrapa ni la policía Y en esto como están A tus amigas tan metidas Dime Cuando es que te bajo la luna Te subo la falda Y te pongo de espalda Si estás con nosotros Me llevo la larga Voy en camino Así que dile que salga Me quedaría callado Viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro Remy Mami tú eres pa' mí Si te tengo que dar Gracias baby es por existir Si te vieras desde mis ojos Sabría porque insisto tanto No me importa Instagram Quiero saber de ti Cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo Y no estás mi agua en el llanto Ven brindame socorro Líbrame de este quebranto Y ahora cierro los ojos Y estás tú Y miro al cielo Y estás tú Recuerdo algo bonito Y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos Y estás tú Y miro al cielo Y estás tú Y invadiendo mi mente Y tú Devuélveme el espíritu ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que merecí perderte? Van años llorándote Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuela? ¿De qué forma te pido que vuela? ¿Dónde tienes contra las cuerdas? Dime si es que en verdad no recuerda Toda que en el desierto me pierda Ven, bríndame socorro antes que se haga tarde, ma' ¿Por qué? Mi cama no resistió toda lágrima Y ahora cierro los ojos Y estás tú Miro al cielo Y estás tú Recuerdo algo bonito Y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos Y estás tú Miro al cielo Y estás tú Invadiendo mi mente Y estás tú Devuélveme el espíritu Baby, si tú me llamas Le llego volando como dice Mora Eh Ha pasado mucho tiempo Pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando Y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras Estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos sabría porque insisto tanto No me importa Instagram quiero saber de ti cuando me levanto No Cada vez que pasa un segundo y no estás me hago en el llanto No, 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 no Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú No, 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 no El golden boy, yeah 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 Eh, nah Llevas días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a él Agarrarte por el cuello, agarrarte por el pelo y chingarte, mamá Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso ni a hablar de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso ni a hablar de contacto Diablo, y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como miel cuando te hablo Tapito que yo las matices vuelven locas Veja hasta la muerte, baby A ti te gusta el ticket, también esa narcota Ponlo mi número y me puse el diablo y las gotas Encima a ti chingando te escupí la boca La jesita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación, ven y camo rico Y en el toto le chillo el cuello besito Trájame tu cuerpo, tu calor lo necesito Ponte la ropa que ya tú la significo Entre los misiones te acostas aquí en mi cama Me deja calor frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, no chingamos ricos Me sobe el pelo mientras le vamos a el toto Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodigue y le puse el clitorio en resbaloso En persona está más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brrrr, jajaja Chingando tenemos un pacto Ella adicta a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso ni a lo de contacto Chingando tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Somate 15 pa' que gasto y te vaya pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El ARS pinte Santi, conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico, es pura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto Y que eso allá abajo lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todita te aprieto, ni le doy follow Y sé que la atrapa se flow hallow Si ese toto fuese un aro, yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Que cuando tenemos un pato, estoy adicto a ti con el pato Ella no me da like ni me sigue, pero me puse un diablo de contacto El millogante, el mara baby Yo te puse el de las gotas porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las gotas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera, pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita, no me desmaya Puti de boli, nunca bompio la malla Siempre te doy en San Rey y tú él no sube del high Ama ya estoy más adicto a esa V que a la pel 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son bastos Que ando con 100 cash como Artur Paise a los Santos pero con Carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filtrarte flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH, ma Chinga, no tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Chinga, no tenemos un pato Un día adicto a ti como al pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Ponga ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Payfront, dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10.000 semanal Que ellos ven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Payfront, dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10.000 semanal Que ellos ven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar omnatal Mátal 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 ¡Suscríbete! 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 Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en toito las poses Mala como entera Nadie se entera Con par de amigas Toda soltera Siempre la verán pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Me la como entera Y nadie se entera Con par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y Cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se vestía y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar Desde Maula Sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y En todas las voces Preguntan y dicen oces La contacto tiene oces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Pa' portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Sí Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llegó cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y Yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso Que Se hace la que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Pa' la amiga Un par de amigas Todas solteras siempre la velan pa' que ella siga Si la ves no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Todas solteras siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Me sigue Dímelo a ver Bad Bunny Bastino que Me sigue La presión Jayco 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 Oasis 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 La Trinidad This is the remix Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Tiene Coogee Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma pero si yo prendo ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá bajo la humedad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea En soledad cuando estes en la soledad Se castiga sin piedad Tu te vienes y te vas Ella y las amigas son un sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da En soledad cuando estes en la soledad se castiga sin piedad Tu te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después el concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero ahorita lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cuchis y haze también Pero sola no prende La mic también está dura y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran después quieren arreglar La envidian pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas, la champaña está fría Oye si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovecho En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? ¿Dónde? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sundada Ya tiene la espalda sudada De tanto bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta, comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da, coña, maravilla En soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar Tanto que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privados Olvídate del first class Hoy te onda con una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti Toda esa vanidad Te onda suerte Finísima, riquísima Soltera, solicitada Y pa' colmo, putísima En soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Y si se da, baby Te sacaste la noto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga Que deje de estar grabando Que no sea peliculera Y deje de estar tirando fotos Que andamos rulli Pide que hay Aquí tengo par de moñas Y el rumelo bajo el try La calla es nativa Yo también activo Y estoy loco de pillar Y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca Se venía la abusadora Esto es que la secuestro Y me la llevo de que ahora A ver si es verdad Que ella está pa' mí O se pegó a chapear A la veja y ve Y no calientes la comida Si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby Y tú eres una mujer Sabes que si me pego Tú tienes que ir la toa Dime, háblame, claro Si se da, nos vamos a toa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca Sin tener la edad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te vean Tú sabes lo que vamos Cuando tú y yo nos juntamos, baby For, for Try You, baby This is the remix Austin, baby Mike Tower, baby Junto a Montana de producer Y los Illusions Young Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records This is the remix One World Zeta Carbon Fiber Music Uh Fuor Y Te quiero ver, no te olvides La última vez Me dejaste con todas las ganas ¿Dónde estás que no me llamas? ¿Quién te tendrá ocupada? Ahora te necesito Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Me hice esclavo de tu cuerpo Y de tu movimiento No olvides ese momento Cuando te hice mujer Recuerda en el hotel Cuando yo probé tu piel En un viaje te llevé, bebé, bebé Por el pelo te jale En mi cama te mate Te hice mi mujer, bebé Y cuando bailaba Ella me mataba Quedaste plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba Ella me mataba Quedaste plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Yo me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Porque no me dijiste nada Y me dejaste con las ganas Si supieras lo duro que se sintió, yeah Eso no me lo esperaba Todas esas veces que lo hicimos después de fumar Como yo te comí No se te va a olvidar Sé que tienes miedo de volverte a enamorar Pero merecemos que La oportunidad Dejemos el orgullo Tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que yo soy tuyo No te limites a no escuchar los comentarios Solo nosotros sabemos lo que pasa al diario Y cuando bailaba Ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba Ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Y mi piel, What's up, baby El Nene, это I'minazi Carbone, baby Dara Is Over En la Facion Quintana å Ignórame todo lo que pueda Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Calle a la luna y en la magnitud Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Para nadie es un secreto Que somos el uno para el otro Yo te paso todo el día pensando en ti Si no respondes me vuelvo loco Como y nosotros peleamos por estupideces siempre Al final nos arreglamos y seguimos con nuestra relación Títulos de amor, además de nuestra historia Crece, tú eres loca, yo soy loco ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero yo? Si contigo encontré el amor Volvemos a veces pero somos dos Locos, locos, malas cosas Si no estás aquí Si tú no estás besita Yo no soy feliz Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Calle a la luna y en la magnitud Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Eres la magia Luz que me calma Tú eres una diosa Tú te vas y me hace falta Cada momento contigo lo disfruto No lo olvido Por más que pase el tiempo Que demora en mi castigo Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco si te miro y no me abraza Mi cora te resiste si tú no me besas Es tan claro el ejemplo de qué me hace falta Calle a la luna y en la magnitud Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco si te miro y no me abraza Mi cora te resiste si tú no me besas Es tan claro el ejemplo de qué me hace falta Calle a la luna y en la magnitud Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Calle a la luna y en la magnitud Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti El sentimiento se hace grande cuando nunca se olvida Calle a la luna y en la magnitud Ouví donde hay drums, donde hay drums, donde hay drums Calle a la luna y en la magnitud Y eso es verdad de aquí Pololó, pololó, pololó Yeah, yeah, yeah Deco Yeah, yeah Te quiero pero de una forma distinta Personas como tú se encuentran extintas Gracias por estar cuando te necesito Gracias a Dios por mandarme este angelito Y no las cobro barato Quien te lastime lo mato No sé pero contigo puedo llorar y reír Deco Yeah Todos creen que somos pareja Y esto no es más que una amistad muy vieja Que se mantiene si alguno se aleja Nunca hago caso, siempre me aconseja Y no las cobro barato Quien te lastime lo mato No sé pero contigo siento que puedo vivir Yeah Cuando lloras te consuelo ¿Dónde estás? Te compro el vuelo Con las muertades que hicimos seguro Nos vamos al cielo, nos rompieron el corazón Tenemos un bloque de hielo con el pecho Congelado, no de diamante, de despecho Ey Ey Nosotros somos la rumba Esto nadie lo tumba Aunque tengas tu gasto Me llevo tus secretos a la tumba Somos timones y pumba Quien te toca lo mato Ey Nosotros somos la rumba Esto nadie lo tumba Aunque tengas tu gasto Me llevo tus secretos a la tumba Somos timones y pumba Quien te toca lo mato Que lo mando Y me lo mato No sé, pero contigo puedo llorar y reír Todos creen que somos pareja Y esto no es más que una amistad muy vieja Que se mantiene si alguno se aleja Nunca hago caso, siempre me aconseja Y no las cobro barato Quien te lastime lo mato No sé, pero contigo siento que puedo vivir Directamente desde el downtown Te tengo Ba la la, ba la la Original D con The Count, big man This is The Big One, The Big One Y baby perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Baby perdóname que hoy no estoy para ti Pero una y mil veces tú me hiciste sufrir Yo te lo di todo y de ti me recibí Fue quizá por eso que decidí partir, yeah Recuerdo lo que pasamos, pero ya no me hace daño No quiero volver a tu lado No vuelvo a sufrir tus engaños Baby, uh, away from you I feel good, shining, uh Quisiera hacerte en mí una y mil noches más Pero los dos sabemos que eso no es amar Si de lo que te amo me amas la mitad Uh, uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Y baby perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Por mucho que luzca su joya Y hacía que brille más que ellas Dime de qué sirve Cupido Si me flecha una botella Tú querías el mundo en las manos Yo quería tocar las estrellas Tú querías el mundo en tus manos Yo quería ser tu mundo en ella Nos enredamos en un juego de a dos Pero esta vez perdió el que más apostó Dicen que el amor te hace sentir mejor Pero no si uno ama y el otro no Baby, yo nunca me fui Fuiste tú la que se alejó de mí Te veía más bonita cojía de mi mano Que es la de segil No te voy a mentir Tengo más de mil llamadas Y ni una de ti De qué sirve un corazón roto Si mueres con cara a ti Y ahora no digas que me amas Porque te falto en tu cama Conocí la traición y el drama Hoy solo me arrepiento De haber creído en ti, mami Y si te di lo que falta Pero faltaron las ganas Hoy llora sola sin mi más Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas, los días son fríos La verdad te juro ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo Y contigo que no he podido resolver Vos no creías Que después de irme no iba a volver Hoy son poesías Todo eso que no pudimos ser Uh, hey Nos enredamos en un juego de a dos Ey, pero esta vez perdió el que más apostó Uh, dicen que el amor te hace sentir mejor Ey, pero no si vos amas y el otro no Ey, ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que sé bien que no está Ey, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo detesto Mami, en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es esto Perdóname Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Ay, perdóname Ay, perdóname y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. La voz favorita, baby. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Mike Towers. Dímelo, cero. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Lelo, ya sí. Yeah. Flow Music. Dynamic Records. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Y si te veo, después del jangueo. Mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo. Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo. Oh, oh, oh. Que el after party lo formamo' en casa. Cuando él te pelea conmigo es que te calma. Yeah. La ropa te la quitas desde la entrada. Llegas todo emocional, luego te vas como si nada. Dices que tienes novio, pero no como yo. Yo te trato al zoom y te chingo la cama. A cada foto que sube le hago reaction. Y siempre que la subo escribe indirecto en los captions. La nota me da contigo. Y va a ser la noche cuando hace frío. Pal mundo solo somos amigos. Nos aseguramos que nadie sea testigo. Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo. Y si te veo, en el jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo. Las piernas te temblequean si están en el besuqueo. Después del jangueo, el booty te lo capitaneo. No pasa de moda siempre que la veo. Tenso apogeo, voy directo sin rodeo. Tranquila, tú sabes con que me saquen pecho. A ninguno se la capeo. Con la nota en alta viendo tus fotos en el quiqueo. Eh, eh, después del misioneo. Llego a tu casa y te dejo al lado del buzón como el correo. Solo tira después del jangueo. Recuerda detrás de mí están los freos. Mala mía me amarró el joseo. Si no se puede hoy, pues luego te veo. Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo. Hey, si te veo en el jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo. Vi tu foto y tuve que darle like. Dices que no me sigue porque el novio le pelea. Háblame claro y dime que es la que hay. Hoy tengo ganas de matar la bellaquera. El revo tuyo no llega a este nivel. Tírame cuando tú quieras. No hacemos callao' nadie tiene que saber. La nota me da contigo. Un culo como el tuyo no consigo. Pa'l mundo solo somos amigos. Nos aseguramos de que nadie sea testigo. Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo. Hey, si te veo en el jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo. Bebé, déjate llevar por el Loji. Austin, baby. Lama rising. De que huejo. J. Willer. Indicando Austin. Indicando Ace. Ay. Más sol que yo se sentido pa' la baby. Con to' la factoría del flow completa. It's Flow Factory. X. The Professor. Algarba. J. X. Valdelante y Missy, baby. Ay. Indicando Bayona. J. H. Bitsy. Grivas. Yes, we are. The favorites. Flow Factory. Flow Factory. This is the remix. Mi amor es tan grande nadie saca la medida. Te busqué en Gohool y salió que era mía. Los besos que te mando, baby, no la atrapa ni la policía. Y en esto cómo están a tus amigas tan metidas, dime. ¿Cuándo es que te bajo la luna? Te subo la falda y te pongo de espalda, eh. Si estás con otro me llevo la larga. Voy en camino, así que dile que salga. Me quedaría callado viendo tu perfil, pero tengo tantas cosas que decir. Como el otro Remy, mami, tú eres pa' mí. Si te tengo que dar gracias, baby, es por existir. Si te dieras desde mis ojos, sabría por qué insisto tanto. No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto. Ven, brindame socorro, ma. Líbrame de este quebranto. Y ahora cierro los ojos y estás tú. Y miro al cielo y estás tú. Recuerdo algo bonito y estás tú. Devuélveme el espíritu. Cierro los ojos y estás tú. Y miro al cielo y estás tú. Y invadiendo mi mente, tú. Devuélveme el espíritu. ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber. ¿Cuándo fue que mereces perderte? Van años llorándote. Extraño tu beso en la madrugada. Tu amor a cambio de nada. El cariño en cada mirada. Tu sonrisa y mi alma tatuada. ¿De qué forma te pido que vuelva? No me tienes contra las cuerdas. Dime si es que en verdad no recuerdas. Nada que en el desierto me pierdas. Ven, brindame socorro antes que sea tarde, ma. ¿Por qué? Mi cama no resistió toda lágrima. Y ahora cierro los ojos y estás tú. Miro al cielo y estás tú. Recuerdo algo bonito y estás tú. Devuélveme el espíritu. Cierro los ojos y estás tú. Miro al cielo y estás tú. Invadiendo mi mente tú. Devuélveme el espíritu. Baby, si tú me llamas, le llego volando como dice Mora. Eh, ha pasado mucho tiempo, pero mi corazón no mejora. Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora. Si de mis ojos te vieras, estoy seguro que entendieras. Hubiese querido que tus besos sean como la regalía. Que aunque te fuiste, duraran toda la vida. Yo con ganas de tenerte y tú tan fría, todavía. Contigo es que quiero hacerlo bien. Si no eres tú, entonces no hay con quién. Si te vieras desde mis ojos, sabría por qué insisto tanto. No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. No me importa, no me importa. No, 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 no. Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto. No, no, no. Bien bríndame, socorro, ma. Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú The golden boy, yeah Y no Polo, 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 yeah, yeah, yeah Te quiero pero de una forma distinta Personas como tú se encuentran extintas Gracias por estar cuando te necesito Gracias a Dios por mandarme este angelito Y no las cobro barato Quien te lastime lo mato No sé pero contigo puedo llorar y reír Todos creen que somos pareja Y esto no es más que una amistad muy vieja Que se mantiene si alguno se aleja Nunca hago caso, siempre me aconseja Y no las cobro barato Quien te lastime lo mato No sé pero contigo siento que puedo vivir Cuando lloras te consuelo ¿Dónde estás? Te compro el vuelo con las maldades que hicimos Seguro nos vamos al cielo Nos rompieron el corazón Tenemos un bloque de hielo con el pecho Con el launo de diamantes de despecho Ey, ey, ey Nosotros somos la rumba Esto nadie lo tumba Aunque tengas tu gasto Me llevo tus secretos a la tumba Somos timones y pumba Quien te toca lo mato Ey, ey Nosotros somos la rumba Esto nadie lo tumba Aunque tengas tu gasto Me llevo tus secretos a la tumba Somos timones y pumba Quien te toca lo mato Ey, ey Nos las cobro barato Quien te lastime lo mato No sé pero contigo puedo llorar y reír Todos creen que somos pareja Y esto no es más que una amistad muy vieja Que se mantiene si alguno se aleja Nunca hago caso, siempre me aconseja Y nos las cobro barato Quien te lastime lo mato No sé pero contigo siento que puedo vivir Yeah Yeah Directamente desde el downtown Yeah 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 Jajaja Jajaja Ba la la Ba la la Original D con mi Piam B man